¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Nueva serie en el canal, los mejores momentos de la Major, ¿en qué va a consistir esta serie Black? Además de lo que el propio nombre indica que son los mejores momentos, son clips que seguro que os habéis perdido Y que son una auténtica bestialidad, además de cosas graciosas, cosas que vamos a aprender esta serie Creo que merece muchísimo la pena, si os gusta por favor reventad el botón de like porque así sabréis si hacer más episodios de esta serie Que creo que os va a encantar, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos ¡Let's go! Primer clip de la serie, vais a alucinar con este OneTap porque todo el mundo se sigue sorprendiendo Con lo que hizo Tizian en el mapa de Overpass, como veis acababa de empezar la partida Tizian está escondido, el tóxico y flipad lo que va a hacer, mata el primero y de repente ¡Zasca! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Pero Tizian! Los comentaristas están flipando diciendo ¿Pero qué acaba de hacer? Vamos a verlo a cámara lenta de nuevo Es que es una puta sobrada ¿Pero cómo ha podido hacer eso? El chat se volvió loquísimo Gran jugada de Tizian Vamos a seguir con una troleada de GetRide que seguramente os va a arrancar una risa Fijaros, Snatchy le tiene apuntando Él sabía perfectamente que estaba ahí y solo enseñaba el codo Y justo cuando cambia a otro pick le matan Puto GetRide evidentemente Sabía que estaba ahí con ese estrafeo para, pues eso, baitearle y que sus compañeros le maten Seguimos chicos y chicas Esta jugada es de película Esto hacerlo en una Major es de tener pelotas Atención a la jugada Os explico Adren lo que va a querer es smokear larga para que ellos entren corta Pero aquí AkuraTate hace esto O sea, fijaros Pon el cuerpo para que el humo caiga atrás Él pueda ver perfectamente Y como veis piquea y hace la kill Esta jugada es una sobrada 2000 de IQ Para AkuraTate Lo estoy diciendo mal, ¿no? AkuraTate No sé decirlo, chavales No he ido a la Academia de Inglés El verano me está sentando mal Bueno, vamos a seguir Dennis con el AVP Hace una jugada que me ha sorprendido bastante Vamos a verla Como veis, bomba plantada Por cierto, Virtus.Pro está bastante acabado Pasavices ha dicho que seguramente esta sea su Major Tan como van las cosas Como veis, les está costando entrar al equipo de ninjas y pijamas Y de repente Dennis hace esta baja ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto? Vamos a verla repetida Porque está bastante, bastante bien la jugada Como veis ahora Dennis va a matar a la persona que está en Forest Y aquí Hace un pique Mientras salta Hace un pique El loco Muy, muy buena jugada Seguimos Smuja Laderson Atención a este Porque yo cuando lo he visto Este ha sido el día de hoy, ¿vale? Tenéis clip de ayer Y de hoy Vale Vamos a verlo Porque como digo Hace la primera kill Tiene los terroristas en esa zona Tissier está diciendo Estoy un poco jodido Bomba plantada Esto está complicado Hice Smuja Bueno, tranquilo Que ya sé dónde está el tío Toma Nose Com Mientras sube por la escalera Consigo también matar al segundo Bastante rápido Al tercero no va a ser posible Pero vamos a verlo repetidamente O bueno, lo vamos a ver de nuevo Mata a la Tissier Y de repente Smuja Los comentaristas flipan Pero a mí nunca me sale eso En plan que estás en la escalera Pegas un disparo Siempre se me va a todos los lados Menos donde quiero Y llega Smuja y hace eso Smuja, por cierto, gran jugador Aunque este partido lo han perdido Van 1-1 Vega 2-0 Y yo les puse 0-3 Hice caso, me parece cagón Diciendo Ya verás cómo van a quedar 0-3 Yo hubiera puesto Spirit Siguiente clip Big contra Vega de nuevo Uno para uno Como veis, bomba plantada Chopper tiene que desactivarla No tiene kit Gobi asoma demasiado pronto Y adivinar qué es lo que pasa La gente diciendo en hecha No time, no time Ni de coña le da tiempo Pero... Atención 0,0001 ha tenido que ser eso Una auténtica locura Salvando esa ronda Para Vega Vamos a ver aquí a KeyRB Porque si no os habéis fijado Eh... Bueno, os quiero enseñar Cómo dispara Porque es un caso especial Atención ¿Os habéis fijado? Lo voy a poner a cámara lenta Porque seguro que no lo habéis notado Pero es una persona Que dispara bastante raro Que dispara bastante raro De hecho Este clip se llama ShakeRB Que es como que le da el tembleque A KeyRB Por si no lo sabéis Y ya lo vais a saber con este vídeo Dispara como temblando Pero mata ¿Sabes? Mata bastante bien Hay gente que tiene este estilo de disparo No sé si alguno de vosotros Dispara así como con un poco De tembleque Decídmelo en los comentarios Porque es una cosa Que me sorprende bastante Y por último chicos y chicas Una cosa que me ha llamado mucho la atención No sé si lo habréis visto vosotros En algún partido Como veis Big Partido contra Vega de nuevo Eh... Tiran aquí un montón de utilidad Tiran granadas Tiran molotov Tiran flashes Y lo que hacen es Volver a base Y volver a comprar utilidad Evidentemente no pueden comprar Utilidad que ya hayan usado Porque está prohibido El juego no te deja Pero compran flashes Y se ponen Lo es bastante bien de utilidad De nuevo Es algo que me ha sorprendido Porque nunca lo había visto En plan Haces un fake agresivo Para que los fetes Evidentemente te tiren humos Te tiren flashes Y todo lo que tenga Vuelves a comprar utilidad Y ahora atacas de verdad Eh... Pues chicos Este ha sido el primer día Os explico la serie No quiero grandes jugadas ¿Vale? Porque para eso Os voy a hacer un vídeo Como siempre Que voy a subir el lunes Con un edit brutal Lo que quiero aquí Es clips Que no soléis ver Porque no podéis ver Todos los partidos Cosas brutales Que como digo No tengan cabida En ese edit Y cosas graciosas Como hemos visto Cosas interesantes Como la que ha hecho Akura Tate Que voy a ir del vídeo Sin decir bien su nombre Así que chicos Si os ha gustado esta serie De corazón Reventad el botón de like Decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestra jugada favorita Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Un saludo No Otro Nos vemos